Solo quiero a mi nena Te voy a entregar todo mi amor Y ya no puedo vivir sin tu calor Y llorarás por mi cuando todos te desprecien Te acordarás mi amor y eso es lo que más te duele Y llorarás por mi cuando todos te desprecien Te acordarás de mi y eso es lo que más te duele Solo por querernos, solo por querernos, solo por querernos un poquito más Solo por quererte, solo por quererte, solo por quererte un poquito más Solo por quererte, solo por quererte, solo por quererte un poquito más Y el cielo tocar, amor No puedo pedir más Tal vez no lloro Pero me duele Ay, no lo digo Pero lo siento Tal vez no lo demuestro Pero este amor va de mi boca al infinito Tal vez no lo demuestro Pero me duele Ay, no lo digo Pero lo siento Tal vez no lo demuestro Pero me importas Tú me importas Ay, ay, ay Cuando no tengo tus caricias Y cuando no tengo tus besos Tú me haces falta Tú me haces falta Cuando no tengo tus abrazos Baby yo me pierdo de esfuerzo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú, 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 cada instante Tú, 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 cada día Tú me haces falta Tú me haces falta Luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Se ensélla Jóvenes guerreros Se ensélla Siempre brillarán Se ensélla Unidos por su fuerza Se ensélla Y Pegasus Hasta el final ¿Qué le digo al corazón? Si pregunta tu nombre En cada ritmo ¿Qué hago con este amor? Que me late muy dentro Que nunca se ha muerto ¿Qué le digo al corazón? ¿Pero qué le digo al corazón? Si pregunta tu nombre En cada rincón ¿Qué hago con este amor? Que me late muy dentro Que nunca se ha muerto ¿Qué le digo al corazón? Vi esos mensajes Que le compartías A tu maldita amante Todo es todo Y ella que te respondía Muero por besarte Que forma la tuya Devolver basura A mis sentimientos Espero que dure Esa calentura Y su amor de momento Recoge tus cosas Si le quieres Dile que por fin Dejaste De vivir amor Que ya nos da historias Junto y aparte Mándale otra foto Déjate de sudo Pa' que no te extrañe Si eres un juguete Dile que esta noche También puede usarte Dile que hacer Hoy me propongo A encontrar una salida Estoy cansado De rodar Día tras día Dile que hacer Dí como rayos Ahora puedo olvidarme De esas caricias Que lograron Embrujarme Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar No tienes que pagar O la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar